¿Cuál es? Don Julio Ahí viene Ah, ahí viene Don Julio Por ahí viene Esa Seco Chepe Mira Son que ya rato estaba en el carrito ahí Ya sabes Ya sabes Estrenando Que pasa Chepe Jajajajajaja Con la licha Tampoco Con la vergüenza Tampoco Ya no me va Ahí se aguanto Ahora si va Como sabía Sapo Hoy si te vas Un beso Hola Todo anda descocido de aquí Baldo Bien Baldo No lo toques mucho Henry Henry La foto Oh Dalis Oh Dalis Henry que te tome la foto Vaya dale Ay no que mariana me sentí Dale 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 Chico Ah no esta No 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 dale Chico donde esta chico Dios mio que rico se ve chico Aquí aparecen este hombre Mira Chico un beso para la camara Ay eso Donde era chistín 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 chistón Chistín chistín chistón Corredale Corredale ve Eso Ve No 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 Mismo Adelante Y que Y a Ana y a Ana Y a Alejandro y blanca No estas verdad Ah bien ahi están Ok chico chico otra vez otro beso qué rico beso el o don barbín y la canasta para ellos entonces miren cómo va el chelaya bien original no le va a subir es el carro y para él entonces entonces yo digo que es que dice la plaga pero es que mañana está bueno ahora está la final y ya no hay que perderlo don john es que miren 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 aquí va a estar todavía el que le entrega chistica lo entregue ya podemos hacer una cosa los que tengan regalos para él que los entreguen ya hay que por eso es a los que sean sólo para él ya sí no es que 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 no hay que tocarla ahora es que yo no voy a tocarla no tocarla hija ajá no no me gusta tocarla ustedes decían ustedes decían ya le digo que así démosle cabal claro hay una pregunta una pregunta con el mismo vestido y todo eso y así puede así puede dormir si claro una moneda una moneda ahí es lo chistín aquí anda moneda 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 bicho moneda vaya hasta encendedores anda ah no pues no vaya si cae cara comenzamos hoy y si cae corona comenzamos mañana pero es decir que me den primero a mí cara que dice que dice y que dijo de cara que hay cara que no le entendí que continuamos con la entrega de regalas empecemos por chistín si no vos entregás vos empezás no tiene que salir el que le salió a él el que me va a pagar a él entonces él empieza él empieza no no ah va va chido 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 vaya donde me acomodo donde me acomodo para estar bien aquí ok ok aquí vaya comenzamos yo vi quien fue ya se va le pegando encima de todo y también ah bueno entonces me ha no ya empecemos con eso mire ok vean que lo fue lo peor de todo que le robaron el dólar a Felipe que lo robó devuelvan lo robado vale pues tenemos no es que esto si ya papá con que está hablando este chela yo tengo vení bueno chicos vamos entonces entregar los regalos ya una pista para los regalos y no es el primero como lo vas a ver una pista para los regalos que chista mucho ahí es payaso se la lleva de payaso siempre se la lleva no se reía el diablo el diablo el diablo yo digo que es el diablo ¿quién pues? la Jenny el más prieto mi amigo secreto es ¿quién? ¿quién? Henry ¿quién? 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 chistí ¿quién es el que le salió? ¿quién es el que le salió? no chistí ¡eh! ¡helo! ¡que lo abra! ¡que lo abra! ¡que lo abra! ¡que lo abra! queremos ver queremos ver queremos ver no es que se ha metido papá no es que se ha metido duela LBA y ¿sabes qué fue lo más loco? que vos lo compraste que vos le ayudaste no porque yo llegué a la tienda y él estaba buscando va y yo le dije pula me hace falta todavía algo va que esta calzoneta está bien casual sí y le dije a mí si me llega yo creo que sí esto lo va a comprar a mi amigo el secreto ¡eh! ¡que chido! y si está bien chula saca 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 uy más que blanquita cuida a la chistiga está bien oye vas a andar tirando salsa por todo eso salsa y curtido claro yes mirame espérate que más loco todavía ¿qué? calzones mira para el de tu chava más bonita si quieren que les modele ya saben ¡uh! ¡buena! te amo le quería una de estas ¡ay, ay, ay! escondé los botes porque te he hecho a lo largo a lo largo y esto es de parte de Erika escuela dijo que quería regalarle algo a su tiempo está bien eso no es no es de la rifa de los fructores no si es la misma pero no la notamos directamente es porque está aquí las dos veces ¡ah! es de lo que mandó primero pero dijeron que no ¡ay! gracias agradezcale a Erika de verdad es que sí gracias porque mira la chonga no la botes son regalos yo 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 no sé que decir ahorita nunca me había regalado nada no gracias de verdad gracias este más eso que se tomó el atrevimiento de regalarme algo tiempo sin ni siquiera conocerte queremos ver queremos ver que chivo bicho miren ya se reunió de verdad gracias estoy muy agradecido a pesar de que según entendí lo que dijiste miren 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 no participan miren 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 algo bonito y pues te compré ahí algo y espero que te guste que lo abra que lo abra gracias traco este hay que emoción de verdad la camisa dice de mi color de piel de black no sé que yo hablaba que entiendo y me quiero poner ahí enfrente para la plaga qué dice queremos ver qué bonito yo lo leí pero espérame qué dice donde la compraste está bien original es cierto hay uno que resalta más no me había fijado para mí